Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Vale, al turrón Amigos, vamos a ir con el, para mi gusto El mejor personaje del puto juego Y el que más asco recibe de todo el mundo Literalmente, o sea, es una locura el odio que tiene este personaje Con respecto a todo el mundo Vale, al principio está podiendo romper desde la ventana Pero, dudo de que Vengan desde esa ventana Vale, aquí van a entrar por cojones Vale, ponemos aquí un par de trampitas Desde aquí dices, of, como está de golosón Taca, toca, 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 va más lío Vale, tenemos el chalequiño No lo he cogido La última, ay, es que es un ring Ay, pensaba que se ha asegurado la zona Nada, nada, tremendo A ver Abajo, abajo, puerta, abajo, puerta, abajo Esta, esta, esta puerta por cojones Aquí, vale, hemos puesto cinco trampas En tres puertas Papá, lío ¡Alturo! Hemos dicho, vamos a quedar nosotros por niñas Esa, la primera, la frente Aquí no ha entrado una, una malo, ¿no? No, no, no ¡La primera! ¡La fuente! Y no, ni van a, tú Más o menos, estaba controlando dos tiempos Digo, tiene que haber alguien ya por cojones Arriba Pero no estaba arriba Está en la ventana Vale ¿Lo ha aparecido en Windows? ¿Más Windows? No, va, que ya Ay, eh Vale, no puedo asomarme Porque tengo un tío aquí Vale Un dron aquí arriba ¿Dónde está el dron? ¡Ha matado! ¡Puede ser! Estoy escuchando alguno Creo que es allí ¿Vale, un tío abajo? He escuchado un dron Lo que no sé dónde Vamos a buscarlo Ahí que estamos, ¿vale? ¡Ah! Puta dronera, tío ¿Son bathroom? ¡Ause! No me caen en los, gente No han podido comerse más Más mía, miren todos los flakers Está recargando Se ha matado ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! Gracias y bendita recarga, tío Bendito sistema nuevo de recarga, tío Que permite que esta gente Literalmente tenga que Saber cuántas balas dispara Gracias, la verdad Ya era hora El tío ha disparado Ha gastado a lo mejor Literalmente 10 balas Era, creo que, Jackal, ¿no? 10 balas de Vamos a poner otras de 30 Vamos a ver con caja El tío con 20 balas en el cargador Ha recargado Le ha salido otra para la ventana Ha sacado la secundaria Ha rematado Y se ha tirado porque ha dicho Adiós, mundo cruel Qué grande, la verdad Qué grande Me gusta, me gusta, me gusta A ver Bueno, va a pasar el lío Me gusta Eso sí, las trampas No se han comido Ninguna Nadie Pero nadie Coño Estoy más perdido Que el barco de arro Vale, aquí van a entrar Por aquí Vamos a esperar Que venga un troncito Vale, vamos a poner una doble Vamos a poner en principio Dos Igual que antes Cinco trampas en dos puertas Bueno, cinco trampas en tres puertas Vale Vale, probabilidades de que aparezcan Vale, vamos a ir por el mismo sitio Por aquí Tienes un dron, ¿verdad? Sí, vale Colo No, ha roto Hay un dron ahí Este era Vale Y ahora la última La verdad es que este no tenía idea Igual que antes Literalmente igual que antes Ya nos metemos en punto Mapita de casa ¿Qué te dijeron? La verdad Volvamos a poder estar en el mapa de casa antiguo Vamos a hacer esto para desafíos Aunque no cuentan Está empullado Ah, ¿qué es aquí esto? Hostia, pues amigo Ayúdame Toma, vale Se han comido una Perfecto Esa ha sido la última que hemos puesto Una trampita Ya tiene el tío 60 menos de vida Se han comido Ah, no, no se han comido nada Han matado el que yo he herido Vale Es el juego de dronea Digo, de reforzar Pinta y colorea Perfecto Por favor, que se coman en la doble Oh Nada, nada Van volando, van volando Vale, si mi compi está en garaje Ah, yo tengo todo cerrado Esto está abierto, ¿verdad? Sí Sí Todo aquí cerrado Cerrado Aquí no debería estar Porque hay una puta trampa de Capcom No debería haberla ¿Dónde estabas, eh? ¿Cómo te he visto, eh? ¿Cómo te he visto, eh? Ratón ¿Sabéis cuál ha sido el indicio De que me ha dicho a mí Que, hostia, aquí hay alguien Que era abierto de la manera En la que yo entraría De manera furtiva De manera silenciosa He dicho Uy, uy, uy Espérate, espérate Espérate, espérate Te lo digo Este nuevo sistema de recarga Me mola mucho, eh Porque a ese tío Le pasa exactamente igual Que al yacal de antes Ha pegado un par de tiros A lo mejor ha pegado 15, 20 tiros Le quedaban 10 balas El tío se ha puesto a recargar Ha cancelado la recarga Porque si llega yo ahí Tiene una bala en el cargado El tío ha pegado una Una paniqueada padre Y ha intentado huir Se ha quedado ahí como Ay, ¿qué hago ahora? Me voy Qué grande, la verdad Qué grande Vale El ataque Área de los BTV Pero esto Estamos jugando casuales Pero literalmente Da bastante igual O sea, tenemos en el equipo Un champion Tenemos Este, esto es un platino Sin más Me gustaría saber Qué tenemos en el equipo ¿Vale? Pero no puedo ver mucho más Me parece una mierda El tema de cómo están hechas Las partidas casuales O partidas rápidas Al principio de temporada Porque lo que hace Es que te resetea El MMR Como que todos empezáis Y bueno Que viva la La fiesta Luego ya A medida que vas jugando Partidas rápidas El nivel va aumentando Y va pasando cosas como esta Que tienes Este tío es el El champion Porque antes lo he visto Con la Con la carta de champion La otra temporada Luego he visto también Uno con más De lo mismo Diamante En fin, así Lo malo Que como empieces de nuevo Una partida O sea, una cuenta nueva A jugar casuales Te mete contra unos botardos Que te cagas Y es normal Por un lado Por otro La castaña Me molesta, eh Te lo digo Yo lo he dicho antes Varias veces Me molesta cuando Me ha roto otro Cuando estoy jugando Contra gente muy mala Te lo digo, eh No, pues vete a Ranked Si hay más gente mala todavía allí ¿Por qué tenéis que no jugo a Ranked? El puto sistema de mierda Que han puesto Ranked 2.0 La mayor estafa Que he visto mucho tiempo De parte de Ubi ¿Dónde están? Estos se reen, ¿verdad? ¿Qué tengo? Planchas Vamos a hacer una cosita Vámonos Están arriba, ¿verdad? No, no están arriba Están justamente aquí abajo Espérate que acabo de ver aquí Quieto, manolete Ahí no hay quien me derecha Metido Aquí Ahí no puedo Vale, vamos a irnos aquí amigos Pensaba que estaba teniendo el suelo, tío Vale ¿Quién eres? Una osa Vale Lo malo es que hay gente Que hay una Hay una clase ¿He visto alguien allí? No, ¿no? Oh He visto algo en el fondo izquierda O ha sido imaginación mía A ver Oh, no le he pegado a este Pensaba que le había tirado al suelo, tío Va bien, Doc No tiene por qué No tiene por qué No pasa nada, digo Vale, vamos a ir con... Vamos a ver una clase, seguramente Me apetece, hazle quieto Sofía, Sofía Y no me acordaba que tenía plancha Teniendo más, siempre me voy con Claymore Hace abrir la puerta Hacia justamente la habitación de Maest Y he dicho, digo Hostia, sepa, se ha dicho Hostia, digo Está del punto aquí abajo Digo, espérate, espérate ¿Qué dicen por aquí todo el rato? Poser No sé, ahora Pues llevan un noto diciendo Que si, no sé Que eres una tía Que si no sé cuánto Que edad tienes No sé a quién le decían Antes era un Rook Pero ahora ya Vale, verga Mira, acabo de ver Pues esto lo estoy haciendo en directo Dice Extraño como antes te mostraban Los niveles y rango Y caída de los jugadores Ya Tú hacías, por ejemplo, así Y te mostraba aquí toda la información Ahora ya nada Pero nada, no muestra nada ¿El por qué? No, para evitar toxicidad Es lo mismo, tío Sí, es lo mismo Están abajo No No tiene pinta Bueno, sí que puede Tener pinta de que es abajo Vamos a ir a tope Hay un glitch Vale, están abajo Ah, están abajo Están abajo, cierto Porra, amigo No hay nada aquí Vamos a hacer esto Para que lo vean mis compas Vámonos Vale, y es una frost La última, ¿verdad? Voy a hacerlo Para que mis compis no sufran No, es una frost Vale, es un rook Era una ella La que faltaba, ¿no? No sé qué coño era Vamos al lío Vale, sí Puede entrar por garaje No creo que tenga nada Montaña tiene plancha Uy, aquí estaré guapo Que tuviera granadas La última que no tengo ¡Oy! ¿Qué tengo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi amigo vergas No hay nadie En el lado derecho Espera, Montaña No puedo destruir Este shield Move Tío, voy a destrozar Los velocicos Por favor, móvete Vale, voy a hacerle esto Para que yo dispare un poquito Voy a destrozarle ahora En la que dispare Dale, amigo Está sin balas Vámonos Amigos Hay que pasar las balitas Uy, qué pena, tío El Montaña la verdad Es que está haciendo Un trabajo un poco Por un lado bien Pero está jugando Demasiado safe, tío Vecta Cerca Y tío, ¿qué hace? No se queda en el cudo, tío Muy safe, amigo Demasiado safe, eh Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene Son your right, Capi Corner C4 Capi ¿Cómo te pones a disparar Un solo tiro? Eso la pasa por la recarga Que se ha puesto a recargar Y luego ha apuntado Y le tiene una bala Porque es que solo ha disparado Un tiro Qué oscuro Y mira que dice Digo, Montaña Menos mal Menos mal Es menos mal Montaña Digo, Montaña Digo, puedo destruir El escudo Acá Cállate estoy De De shield El tío sigue ahí Es un ping Same Same side Same position Hostias Este es el diamante O sea, pero no Este es el champion, amigos ¡Poder, champion! No ha dado un barco, eh No me ha dado el champion Champion de piruleta Mira yo ahí Ahí Tito levanta Tira de la banta Grande Y parco de plástico La cara así, tú Grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo